El rapé, un polvo hecho a partir de plantas milenarias provenientes del Amazonas cuyo componente esencial es el tabaco, es una medicina física y espiritual que ayuda a limpiar la glándula pineal, una parte del cuerpo que conecta al ser humano directamente con la energía. La terapeuta Gestalt y especialista en los usos de las plantas medicinales en dar a rico, contó a Efe que, esta glándula, a través de algunas sustancias de uso diario como el flúor, se va calcificando y adormeciendo, por lo que el rapé logra descalcificar esa glándula, además de otorgar otros beneficios para la salud, tanto física como espiritual del ser humano. La mezcla está compuesta por vegetales y minerales que las diferentes tribus que habitan el Amazonas han utilizado durante miles de años. Su componente principal es el tabaco que suele aplicarse tostado a las brasas o hecho ceniza, pero más allá de que plantas o minerales lo acompañen, lo importante según la experta es, el espíritu de esas plantas que proporciona un aporte extra a los distintos principios activos que componen esta medicina. Cabe decir que el rapé se elabora de distinto modo dependiendo del país de origen, habitualmente Brasil o Colombia, se puede mezclar, el tabaco, hasta con 39 plantas diferentes como azulejos, conchas de Nácar, semillas, raíces, explicó Rico y comentó que en Brasil algunos de los rapés llevan el nombre de las tribus que lo utilizan, como es el caso de la tribu catuquina. Los miembros de estas tribus conocen la energía de las plantas porque están todo el tiempo en contacto con la naturaleza, ellos ayunan, no comen nada, toman un poco líquido y solo una planta, el ayuno y estar previamente en un periodo de soledad sirve para estar más limpio energéticamente, libre de otras energías pesadas como por ejemplo la de la carne, toman solo esa planta hasta que llegan a conocer cómo actúa en ellos y ven esa comunicación entre los dos seres, el ser que es la planta y su propio ser, detalló Rico. A este autoconocimiento se agrega la transmisión de la sabiduría de una generación de médicos tradicionales a otra dentro de la propia tribu. El rapé puede tomarse de dos maneras, una es en soledad y otra a modo de ritual, guiado por un terapeuta. En la ceremonia, las dosis que se toman son mucho más elevadas y se ahonda en procesos muy profundos de comprensión de uno mismo. Durante la aplicación, a través de la nariz, se establece un vínculo entre el que proyecta, el terapeuta, y el que recibe el paciente. Este vínculo resulta esencial para la sanación, la medicina no es únicamente el, sino la intención de la persona que hace la proyección del rapé. Es un canal de la energía del espíritu, entonces debe de estar neutra para dar esa medicina y tener una intención sanadora para la otra persona, aseguró. Rico, como terapeuta en esencias astrales, toma en cuenta qué problemas internos puede traer la otra persona para así dirigir mejor la intención en la aplicación del rapé. La especialista distingue dos tipos fundamentales de patologías, las físicas y las energéticas. Estas últimas surgen desde el momento en que se nace y el alma comienza a habitar el cuerpo humano, desde el momento en que nacemos todos estamos limitados, condicionados. Luego está la religión, familia y sociedad con la que se crece, todo esto hace que tengas muchas pautas de comportamiento, muchos juicios sobre qué es malo y qué es bueno y que crean conflictos internos, explicó. En la práctica, estos condicionantes se traducen en miedo, ansiedad, sensación de abandono y, muchas heridas en el ser que hay que desbloquear y sanar. La toma del rapé la terapeuta la acompaña durante sus sesiones de terapia con potentes indagaciones psicológicas a través del diálogo con sus pacientes, quienes poco a poco empiezan a alumbrar sus miedos guiados por ella y acompañados del rapé u otras medicinas alternativas como la ayahuasca o el peyote. Pero el rapé también puede consumirse en soledad. La experta cuenta que a través de un pequeño aparato, en forma de V, V, que dirige una punta a la fosa nasal y otra a la boca, uno puede utilizarlo en casa. También sirve para aliviar alergias o dolores de cabeza, así como para tener claridad mental. Cuando se requiere una alta concentración para realizar una actividad, a nivel energético, entras en un estado meditativo inducido directo. A nivel físico, viene muy bien para enfermedades en las vías respiratorias o dolores de cabeza fuertes como las migrañas, expuso. La experta advirtió que el rapé puede causar una leve dependencia debido al tabaco, pero que podría utilizarse tres veces al día, siempre dependiendo de la dolencia física y energética que se desee tratar. F en esta nota A. ¡Gracias! ¡Gracias!